Según el gráfico T es punto de tangencia y me piden calcular alfa, ¿no? Recuerda de que acá va desde el centro hasta este punto, ¿no? Pero se supone de que como es el centro, ¿no? De esta semicircunferencia Entonces ya puedes decir que cuando yo voy desde un punto Bueno, si vas desde el centro de la circunferencia Hacia el punto medio de una cuerda Es obligatorio de que acá ya sea 90 grados Eso es lo que se cumple por si acaso Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Estratégicamente vamos a ir de este punto hasta acá Que le vamos a poner acá 90 ¿Listo? Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos hacer por acá muchachones Vamos viendo por acá las ideas que se nos pueden ocurrir, ¿no? Muy bien, ya pues Este viene a ser el radio, ¿sí o no? Pero todo este de acá, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 2R, ¿no? Porque si yo veo acá 30, veo 90, este es 60 Entonces hay cierta proporción entre los tres lados Pero estratégicamente yo quiero la hipotenusa Y el cateto que está al frente de 30 Que en este caso es R y la hipotenusa es el doble Y ahí está Ya pues, entonces En este caso, observa lo bonito Mira, y nuevamente Yo me topo en un triángulo bastante conocido Proporción de catetos De 1 es a 2 Ya pues Y encima es un triángulo rectángulo Ah, ya, entonces mi alfa viene a ser 53 medios Y ahí está Saqué la respuesta del problema número 13 Yo me voy a decir